chicas con esta mascaria de pasas de uva vas a conseguir un rostro con un aspecto más joven una piel rejuvenecida lisa iluminada y con el uso continuo vas a poder eliminar las arrugas que tienes en el rostro gracias a los ingredientes maravillosos que tiene hola buenas tardes chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien feliz para todos hoy os traigo un nuevo remedio en mi canal para tratar las arrugas líneas de expresión arrugas debajo de los ojos líneas marcadas en la frente arrugas en el entrecejo cualquier tipo de arrugas que podemos tener en el rostro y como siempre es un remedio súper recomendable y súper efectivo lo he estado aplicando los últimos tres meses durante este verano y me está yendo genial y digo como siempre porque no lo comparto con mis chicas porque ya sabéis que yo para las arrugas tengo un montón de remedios en mi canal pero por eso yo voy cambiando para que la piel también vaya recibiendo otros tipos de tratamientos porque no sé si sabéis que la piel cuando recibe siempre el mismo tratamiento o el mismo producto en un largo tiempo pues digamos deja de funcionar para ello por eso de vez en cuando hay que ir cambiando y bueno chicas vamos a pasar a la cocina para ver los remedios que vamos a necesitar bueno vamos a coger un recipiente pequeño de cristal y para este remedio vamos a necesitar una cuchara grande de pasas de uva las pasas son así para los que no las conocen vamos a echarle un vasito pequeño más o menos de agua y la vamos a dejar el remojo unas 34 horitas más o menos vale para que se ablande después de tres o cuatro horitas el resultado es este vemos que la pasa está un poquito más blanda no echarle agua caliente para que se ablande rápido no porque si no pierde sus propiedades porque lo que vais a hacer es coserla si le echáis agua caliente vais a coser la las pasas y ya van a perder la mitad de las propiedades que tienen los beneficios de las pasas son infinitos se utiliza tanto para la comida para elaborar platos para hacer bebidas batidos para utilizar en postre para hacer tartas para mil cosas pero en el tema de la cosmética natural o de remedios naturales lo más destacado es que eso es un antioxidante natural contiene propiedades anti envejecimiento libera las toxinas de la piel elimina las purezas de la piel bonifica el tono de la piel también y depende con qué ingredientes lo mezclas también sirve para eliminar las manchas y melasma de la piel también sirve para remedios para el cabello bueno lo siguiente que vamos a hacer es filtrar esta agua y lo vamos a poner en la batidora vamos a echar muy poquita agua para que se pueda moler bien très bien y ahora esta mezcla lo que vamos a añadir es una cuchara pequeña llena de miel ya sabéis la miel, hablé muchísimo en muchísimos remedios de mi canal hablé de la miel de hecho la utilizo en muchísimos remedios para el tema de las arrugas porque también es un antioxidante natural, elimina las arrugas vamos las propiedades son parecidas al de las las pasas de uva por eso lo he utilizado en este remedio y es porque para muchas personas también es más fácil de conseguir esta cantidad que he preparado hoy es suficiente para 5 o 6 días aunque veis que es poco pero es suficiente para bastantes días entonces vamos a aplicar lo necesario una vez hemos terminado de aplicar la mascarilla pues el resto lo guardamos en un bote así de cristal y lo guardamos en la nevera y lo vamos a utilizar cada día porque esta mascarilla hay que utilizarla cada día ¿vale? cuando necesitamos cogemos del frigorífico lo aplicamos en nuestro rostro y luego la volvemos al frigorífico siempre tiene que estar guardada en el frío bueno aquí empiezo a aplicar la mascarilla primero en las zonas que más arrugas tienen y luego ya poco a poco voy aplicándola en todo el rostro para que mi piel aproveche de las propiedades que tiene esta mágica mascarilla digo mágica porque de verdad es muy muy buena ah he tenido que añadir un poquito más de miel a la mascarilla porque se quedó muy líquida después de aplicar la mascarilla masajeamos unos pocos minutos para que la piel absorba la mezcla y la dejamos 20 minutos después retirar y lavar con agua tibia y ya por último hidratar tu rostro con tu crema diaria o aceite o cualquier serum que tengas y bueno llegas y chicos he lavado mi rostro no se si veis los resultados pero yo estoy super contenta porque ya como os dije hace casi 3 meses que lo estoy utilizando y estoy super contenta con mi piel como ya sabéis hace poco cumplí 42 años entonces más que nunca tengo que cuidar las arrugas que me están saliendo las que ya tengo y evitar que me salgan más por eso decidí compartir con vosotros este remedio aunque lo conozco desde hace mucho tiempo pero como tengo bastantes remedios en mi canal pues al final pues siempre digo ya lo haré ya lo haré y ahora lo hice estos meses y por eso lo compartí con vosotros vosotros vais a notar los resultados en vosotras mismas como os he dicho que está comprobado por mí en la primera semana por no decir los primeros 5 días vais a notar una piel más firme más lisa un tono más uniforme porque os dije también no sé si se lo dije o no también es buenísimo para las manchas las pasas de uva son buenísimas también para las manchas sobre todo también lo vais a notar en la mirada para las personas que tienen las arrugas debajo de los ojos y a veces da como un aspecto así como de mirada más cansada un poquito los ojos más cerrados pero cuando vais a hacer este tratamiento con el tiempo vais a notarlo mucho en la mirada así que espero que este remedio os haya gustado espero que os sea de mucha utilidad y si os gusta compártelo por favor con vuestra gente con vuestra gente con vuestra gente